Y esta es tu creación, Alexander Barrantes y Edgar Cabanillas Le cantan a la vida, le cantan al amor, Alexander Barrantes y Julie Cruz Unidos por un solo corazón Dos amores he tenido, dos amores he tenido A las dos les complacía, a las dos les complacía La una era mi amante, la otra era mi amante La otra amor de mi vida, la otra amor de mi vida La una me tiene pena, la otra se desespera La otra se desespera Por eso hoy que estoy vivo, por eso hoy que estoy vivo Las dos ruedan que no mueran, las dos ruedan que no mueran Así te canta Sentimiento Cajamarquino En producción de musicales, la voz peruana de José Cercado Saludos para los comunicadores sociales Gracias por hacer de nuestras canciones la música del pueblo El día que yo me mueran, el día que yo me baño Mis amorcitos llorarán, mis amorcitos llorarán Mientras que yo estoy dormido, mientras que yo estoy dormido Con otro me engañarán, con otro me engañarán El día que yo me muera, las cántinas que dirán Los vasos se pondrán luto, mis amores llorarán El día que yo me muera, las cántinas que dirán Los vasos se pondrán luto, mis amores llorarán ¡Baila, baila! Luis Ferrando, Yamil Fuentes, Alejandro Polo y Patti de la Cruz El día que yo me muera, las cántinas que dirán Los vasos se pondrán luto, mis amores llorarán El día que yo me muera, las cántinas que dirán Los vasos se pondrán luto, mis amores llorarán Como lo baila, Pascual Aburrutia Jerónimo Cruz, Borjaén, toda la vida En Guayaquil, Frías Ayabana Saludos para Francisco Vázquez y Margarita Moni ¡Allá vamos! Elmer Chujilín, en promotora de espectáculos, Ainge Elmer Chujilín, en promotora de espectáculos, Ainge Elmer Chujilín, en promotora de espectáculos, Ainge